Vamos a retomar el tema que ha conmovido al país y que nos conmueve a todos y todas desde el jueves a las 20 y 53 cuando se atentó contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y vamos a hablar, para tratar de profundizar cuáles pueden ser las causas de esta situación de violencia política en nuestro país, vamos a saludar a la doctora en Ciencias Sociales, Coordinadora de Investigaciones del CONICET, Lucía Huegelín. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Lucía. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Lucía, han realizado una investigación que la verdad que el fin de semana googleando, uno ponía en Google, discursos de odio, investigaciones, y apareció una investigación de la cual vos formás parte sobre los discursos de odio y cómo viene calando esa narrativa, primero en los discursos y cómo los discursos luego se pueden transformar en acción en nuestra población desde los últimos años. ¿En qué consiste esta investigación, Lucía? Nosotros, eso, te corrijo esta cuestión que, como me presentás, yo soy coordinadora de LEDA, que es un laboratorio de la Universidad de San Martín. en ese marco, efectivamente, ahí participan, digamos, tenemos financiamiento en una parte del CONICET, de distintos espacios del Estado. Pero bueno, la Universidad de San Martín está radicada en la UNSAM y nosotros venimos trabajando con encuestas y con grupos focales hace tiempo, el tema de ideologías autoritarias, pero en este laboratorio trabajamos especialmente con esta cuestión de los discursos de odio y su inscripción en lo que nosotros llamamos esfera pública digital, que básicamente son las redes sociales, ¿no? Pero esto implica considerar que las redes sociales son parte de la esfera pública, ¿no? Como no son uno, muchos usuarios de redes tienden a considerarlas como parte de su vida privada, íntima, ¿no? Y sin embargo, como es un discurso efectivamente público, forman parte de lo que toda la sociedad construye como esfera pública, ¿no? Y en ese sentido es que cobra relevancia la violencia que ahí empieza a aparecer discursivamente, ¿no? Nosotros trabajamos con encuestas, les decía, bueno, hicimos una encuesta grande en fines de 2020, principios de 2021, y ahí, por ejemplo, medimos por primera vez, acá en Argentina, digamos, los discursos de odio, la aprobación, la disposición a aprobar y a reproducir discursos de odio. Y ahí lo primero que nos apareció fue un número alarmante, digamos, que es que el 26% de nuestra muestra, que es una muestra nacional de más de 3.000 casos, el 26% estaba dispuesto a reproducir un tipo de discursos que nosotros les ofrecíamos como discursos de odio, digamos. Y Lucía, ¿cómo definís un discurso de odio? ¿En qué consiste? Porque muchas veces se dice, y se está tratando de instalar también de cierto sector del periodismo y otros lugares, es que criticar a la vicepresidenta es un discurso de odio. ¿Qué es un discurso de odio y qué no, no? Porque no todo es un discurso de odio. No, claro, o sea, ahí es, claro, una buena pregunta para hacerse, para hacer la distinción es, ¿esto suma o resta a la construcción democrática? Las críticas a una política pública, digamos, son parte de la discusión democrática, ¿no? Ahora, lo que nosotros, y por supuesto que son parte de lo que uno puede, digamos, y enriquece a la democracia incluso que eso aparezca. Ahora, nosotros tomamos un concepto de discursos de odio, que es un concepto bastante ambiguo y que está un poco en construcción a nivel académico, pero tomamos una definición de las Naciones Unidas, que es bastante general y que por lo tanto requiere un poco que cada sociedad se lo apropie a su manera. La definición es que un discurso de odio es cualquier discurso que promueva, incite o legitime discriminación, deshumanización o violencia hacia otras personas por su pertenencia a un grupo social. Un grupo social puede ser religioso, político, de género, ¿no? Como cuestiones de género, raciales. Entonces, digamos, la agresión a una persona por su pertenencia a un grupo sería como el primer signo para pensar al menos si esto es o no es un discurso de odio. El problema de los discursos de odio es que efectivamente no solo son violentos, en muchos casos discursivamente, sino que generan un clima de intolerancia y violencia que incita a la violencia social, al pasaje al acto, básicamente. Y en ese, Lucía, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, ¿no? Pero queríamos justamente mencionar este caso de los discursos de odio que van generando un clima propicio para que sucedan hechos tan violentos como los que vivimos el jueves pasado. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias.